El próximo sábado 1 de abril, desde las 11 de la mañana, los protagonistas serán los árboles. Esos maravillosos seres que conviven con nosotros, nos limpian el aire, nos dan sombra, frutos o madera. Os recibirán en Zoo Botánico divertidos personajes y habrá música, poesía, un itinerario botánico, exposición fotográfica, talleres infantiles, pintacaras, castillo hinchable, cama elástica y muchas otras actividades. El sábado 1 de abril, desde las 11 de la mañana, descubre más sobre los árboles en Zoo Botánico Jerez, con el patrocinio de Fronda.